Ustedes y yo hemos estado viendo los lugares más afectados por el huracán o por la cola del huracán, pero aquí en el sur tenemos una situación diferente. Ustedes recibieron el huracán de último, pero empezaron con las yemas 15 días antes. Y han estado con el agua una y otra vez, desde entonces hasta ahora. Entonces estamos trabajando el tema, no los estamos dejando solos. Vamos a tener recursos juntos para hacer muchas cosas, pero lo necesitamos priorizar. ¿A dónde es que hay más necesidad? Uno, estructura vial. El IMAX ya empezó a girar dinero.